Todo pasa, tan deprisa que en momentos me pasan Se me olvida agradecer lo que la vida me entregó Los jalos que me han hecho lo que soy Todo cambia, cosas llegan y se van como si nada Y tú ni un segundo me has dado la espalda Siempre tienes las palabras adecuadas para hacer mi día mejor Y aunque sé que hace tiempo no te digo lo que siento Hoy lo intentaré Es imposible imaginar mi vida y hacer un tipo Cada día es más hermoso desde que descubrí Como sabe en tu boca el amor Que con tomarte de la mano ya me siento feliz Pero un beso apasionado no te quiero decir Te amo Entre tus labios Vale más que el mundo entero para mí Nada pido Solo acércate y escúchame un ratito Si te acercas todavía un poquito más a mí Las palabras ya van a sobrar aquí Y aunque sé que hace tiempo no te digo lo que siento Hoy lo intentaré Es imposible imaginar mi vida y hacer un tipo Cada día es más hermoso desde que descubrí Como sabe en tu boca el amor Que con tomarte de la mano ya me siento feliz Pero un beso apasionado no te quiero decir Yo te amo De tus labios Vale más que el mundo entero para mí Es imposible imaginar mi vida y hacer un tipo Pues cada día es más hermoso desde que descubrí como sabe en tu boca el amor Que con tu amor de la mano ya me siento feliz Pero un beso accionado no te quiero decir Te amo Que tu quiero Vale más que un buen cielo para mí Vale más que un buen cielo para mí Gracias a todos